Laboratorio Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Am I serial? ¿Am I serial? Yo me cago en Everton, me hicieron acordar, es cierto Es cierto, gente, es cierto Ya lo vi, fuera de cámara, todo el mundo me lo dijo Se va mi mapa favorito Es que parece joda Gente, ¿no parece un chiste? Mírenme a la cara, viejo, mírenme a la cara Encima que soy feo ¿No parece mi vida un chiste, hermano? Díganme Gente, ustedes saben cuál es mi mapa favorito, ¿verdad? Yo pensé, bueno, me están trolleando Pero parece un chiste Mi vida entera, hermano Vamos a empezar la primera Ok, cualquiera puede Vamos a ir con Chunguito No, no, ¿saben qué? Creo que si quiero ganar Vamos, vamos Vamos a intentar ganarla igual Viejo, si se puede ganar Yo siempre gano con Bela Pela Yo creo que el destino me mandó Bela Pela Para que de verdad la gane, ¿saben? Buen ardo, como dicen los chavos Ok, tocó Tocó este mapa Peggy18 Arranca el partido Empezamos heridos, gente ¿Qué hace Prince? Se llama Cristóbal U Cristóbal U Le mando un beso Camelia González, guapa, ¿cómo estás? Gracias Comparto tu dolor, Agus Pero nadie quita lo bailado en el laboratorio Oh, eso es cierto Tengo un montón de videos ahí Dios forzari, gracias No, 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 no No, no, no Tengo sprint todavía ¡No! Pero cubrime Encima Encima Hola, viejo ¿Cómo estás? Dale, boludo Me vas a encontrar a mí primero 20 segundos 20 segundos Y tenemos sprint Ok, no pasa nada Me voy a esconder un poco No lo sé Grace O'Hanny Hola Allá, allá, allá Grace O'Hanny ¿Cómo le va, señorita? ¿Por qué tu bot? Es un ser vivo, no es mi bot Claude O'Hanny Anuncian que quitarán el laboratorio ¿Qué es esto? El día de destruir a Masvil Tranquilo, tranquilo Me la pelé es una habilidad Buena Es una habilidad agradable Una habilidad con la que uno puede ser feliz Tenga, tenga, tenga Tenga, tenga Ten que oí, estaba viendo un video y escuché ese tema y no me lo puedo sacar de la cabeza miro el tema árabe, o el tema de hito o el tema de no me lo puedo sacar de mi cabeza ¿el stream está acelerado? no no pero soy consciente de que Facebook a veces hace cosas extrañas por ahí lo aceleró Facebook, qué sé yo vas a tener que esperar amigo tengo mela pela yo no soy el indicado para ir a salvarte no me das, no me das no vayan a salvar a este tipo, por favor y aquí nada, me pego un tiro desde ahí, acá arriba viejo el killer lo está campeando, I think anda a salvar a aquel bien, bien, bien ¿tenía una llave? ¿tenías una maldita llave en la mano? asqueroso caminemos, caminemos, caminemos sí, tengo sprint corramos, 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 corramos tenés golpe de sisi, un breakable golpe de sisi, un breakable me la pela estoy muerto estoy muerto, gente estoy muerto estoy vivo, papá estoy vivo, no pueden conmigo mirad cómo trollea mi equipo ole, 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 ole boludín tengo un palet tengo un palet yo sé dónde acá a la derecha al fondo a la derecha por favor no hay palet, no hay palet, no hay palet, no hay palet no hay palet no hay palet no hay palet ¿dónde estás? maldito palet le salvaron a todo mi equipo mientras me perseguía viejo broken, broken, broken estoy broken, viejo estoy broken un arreglo necesito, viejo que me bajen las estadísticas reflejos, habilidad y tal que me bajen todo que me bajen todo Hermes, hola hola, papa frita ¿qué tal tu día? ¿podrías felicitar a mi amigo Isaac Aleasfaxi? que cumpleaños hoy de este fan Isaac Isaac Saxi Saxi Hermes, viejo, te mando un saludo ¿saben qué? me está parpadeando este ojo este ojo este ojo me está mi párpado se mueve solo, viejo sin bromas, eh lo siento o sea, no me veo pero lo siento lo siento, ninita mira, mira se mueve el ojo, viejo me va a dar algo, eh me va a dar algo, hermano, eh me pierdes me pierdes me va a explotar el ojo wow, viejo me quiero ver ¿se me nota? no, no se me nota un carajo, viejo oh, no tampoco se me mueve ahora, ¿no? pero recién se sentía este ojo o sea, no el ojo el párpado el párpado hacía como las patitas de una cucaracha ¿viste? wow, hermano yo la verdad me siento bastante bien, eh o sea es verdad que oh, bien, bien, bien yo soy el el que reparas yo soy el que reparas hermano si el que reparas servianos está jugando conmela pelas, sí no porque quiera igual a ver, si el kill me da esta libertad de reparar te lo digo algo, eh reparo reparo adiós le pido oh, lo salvaron qué buena adiós le pido que el sótano no se encuentre en la localización ubicada dentro del shack 10 segundos 10 segundos para el sprint por favor dame tiempo boludito dame no está el sótano acá, viejo de nuevo de nuevo tengo sprint, eh tengo sprint tengo sprint tengo sprint oh supresión de alianza ¿qué me dijiste? ¿qué me dijiste? lo del párpado es debilidad y eso seguramente el tarotista ¿verdad? déjeme adivinar Luna en Pisces Acuario Luna en Pisces Gabriel Menkiver muchas gracias es debilidad es debilidad también habla de resiliencia resiliencia celos infidelidades ¿eh? la verdad que sí empuqué todo a ver, ¿dónde hay otro motor? está fallando todos los tiros, viejo ¿qué? eso papi eso eso a mi tío le dio algo parecido en el ojo pero ahora descansa en paz jajaja broma de mal gusto te quiero una guapo como clara esta broma es de mal gusto a ver debería haber un motor acá adentro pero se me movía el párpado solo ¿eh? y lo podía sentir perfectamente como yo no daba ninguna orden fritas me recomiendas prestigiar a nivel 3 a todos mis kills y survivals no, no, no en absoluto no, para nada para nada uno o dos sí, quizás por las risas pero técnicamente no sirve de nada oh, fuck ok, ok bueno, bueno no, a ver, a ver tampoco está tan mal viejo no me colgaron en toda la partida viejo y tengo la pena está muy bien bien, bien equipo hagan algo están todos boludeando reparen algo please a ver hay un motor acá no encuentro el tercero viejo hay un motor acá otro más para allá por el shack no hay nada el del barco lo reparamos el del bote digo, no el del barco llave a ver no me van a dejar morir para irse con la llave hijo de remín bien, me vine a chequear por favor no me van a rescatar viejo please hey son primer que se hace hey hey no vamos amigo por favor corre, corre, corre salvame si, si, si si, si no perdí mi vida me voy a mi casa boludín eso me van bueno hermano perdí perdí dos vidas en ese gancho sé que no lo vieron ustedes pero perdí dos vidas en ese gancho gente perdí dos vidas literalmente o sea te sacrificaste pero tarde cabeza de huevo cabeza de huevo cabeza de huevo mira mi huevo mira mi huevo por solo 19,99 ¿saben qué? yo a esta gente no le debo nada nos querían venir a rescatar al tío una play esta, esta acá reparado el de ahí arriba también hay uno que está en una esquina y no nos estamos dando cuenta y el killer está campeando hermano hay un motor en una esquina Dylan Dylan hola ¿cómo estás? I appreciate gracias por la estrella amigo upale upale vení a este culo loco debe haber un motor ¿saben dónde? ¿no? me acabo de dar cuenta en la esquina allá que me ha pasado a mí tanto de killer como de surf porque hay un motor ahí el del fondo ay mira no te he bloqueado amigo ¿quién es? Emanuel Santander ¿cómo estás? de hecho mira puede mandarme estrellas todavía yo cuando bloqueo a alguien se dicen cosas viejo yo cuando bloqueo a alguien se habla que esa persona también es bloqueada en la vida real ojo eh acá muero ole se le dice que me cago en todo hermano ¿saben que tengo la teoría que mis compañeros no están haciendo nada? también quedaron tres marías eso es cierto a lo mejor esperaron que yo me muera para irse me la pela de mierda se ven los rangos de nuevo se ven los rangos se va y para que no lo tenga pues mirá la posibilidad de comprarlo y que el mapa del demo Jorge va a estar deshabilitado una serie pero es cierto exacto tal cual todo lo que dijiste viejo tal cual o sea el mapa lo van a quitar pero al demo gorgon al demo gorgon y a nancy o sea el filtro es que crichinio crichinio te llamas chirichinio joselo ¿cómo andas viejo? primero nada mucha suerte con los streams ojalá te vaya muy bien pasa que no se ve nada atrás mío porque de verdad no hay nada atrás mío amigo o sea yo atrás mío ahora mismo tengo este árbol acá no hay nada viejo o no producción díganle no hay nada atrás mío viejo absolutamente nada vamos a ir a arboleta no no mentira yo lo que tengo es un croma tengo una pantalla verde atrás y este pongo el efecto efecto croma efecto cromático o filtro de color o no sé cómo se llama filtro de color creo en español es filtro de color ¿no? si si no no buscalo como croma croma aquí clave cromática clave cromática ahí está win the spring vamos carajo todo lo que quiero se me mueve el párpado viejo se siente como un como un electricidad como electricidad nunca les di electricidad pero un voltaje que no te duele sino que sentís que te está moviendo que te mueve que te mueve te mueve los nervios viejo increíble yo creo que mañana me va a dar algo hermano me voy a quiero jugar de surf no quiero ganar de killer Agustín hoy es mi cumpleaños número 24 por favor mandame un saludo y un besito te ha mordido un perro corazón ronaldo ruiz feliz cumpleaños vamos a sprint vamos a oh vos contra el nemesis hay intervención corrupta que querés loco lo vinche quería saludarme nomás ok gente agradable todavía la hay oh es el mapa del árbol asqueroso no me vio 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 gente te orizo que no me ok va 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 seguimos 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 ya vi un palet hola patas fritas lo del parfado lo mismo le paso a mi y al otro día hizo la muris vamos para el check vamos para el check andate jennifer lo perdimos lo perdimos lo perdimos aquí hay un totten ok electrolito puede ser puede ser hoy comí como el culo estaba comiendo acá mientras editaba el video puede ser puede ser puede ser primero déjame ganarla ¿quién fue? Johnny Gutama ¿cómo estás viejo? por favor si la gano te la dedico de hecho se la dedico a todos los papas fritas papas fritas boludo tenemos fuerza interior cargada bárbaro buenas patatas fritas ¿cómo estás? solo quería desearte buena suerte la necesitaba viejo no le voy a decir eso no voy a participar no voy a participar en en una en una no voy a alimentar una relación tóxica ¿eh? pero le mando un beso a tu novia mi día va bastante bien va o debería decir he tenido días peores viejo pero pasa que eso sería ser muy pesimista ¿eh? ¿cómo estás Barry? ¿todo bien? ¿por qué estás azul? ¿qué estás azul viejo? ¡me vean Juan! ¡mira la velocidad a la que corre Juan! ¿quién es? bueno llévatelo llévatelo andate con él me engaña dale boludo ayúdame a reparar el motor que nos van a matar a los dos ¡cabeza de huevo! 626 días siguiendo el que sea un abrazo o un acro ¿por qué hace eso? ¡mete pelotudo! ¡sigue lupiando a Jennifer! voy a ver si llego al jungle gym que hay allá es un TL me cago en everything me cago en everything no, es un jungle gym acércate tete salte del no me das 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 no no ah, quería jugar y cuadrar ¡no no! ¡no no! wow ¡pégame! let's fucking go me piro de aquí bien, bien mi equipo oh, quedan dos motores nada más oh, no hay pallet no hay pallet ¡cúbrame un hit, please! hace cosa extremadamente rara me va a matar ¡Juan! ¡dame una mano, viejo! ¡gente! 360 hacia atrás sin coming ¡eh! ¡pero si no me pegó! ¡si no me pegó, carajo! no me pegó eso yo dije el 360 ¿sabes qué? no lo tiro porque te comiste toda mi víbora mi pitón mi anaconda ¡eh! ¡eh! ¿alguien tiene linterna? ok como cambian las cosas, ¿eh? como cambian las cosas cuando me quitas el me la pela, ¿eh? escúchame, ¿te de linterna? te de linterna me pongo ahí me pongo ahí me va a levantar ¡eh! ¡se regaló! no tiene linterna ¡oh! ¡tiene muerte de Franklin! no me diga con no, muerte de Franklin en serio, viejo ¿qué linterna traje una verde, no? ¡ah! había un superviviente loopeando a los zombies ¿vieron? ¡jajajaja! dime, un botiquín tirado ahí seguramente está gastado ya de mi linterna me puedo despedir ¡jajajaja! ¡eso es expropiación! ¿me curás? ¿dónde estará mi linterna, viejo? lindas, ¿eh? lindas creo que ambas son me ¡oh, viejo, sí! ¡son me! ¡son me! muchas gracias I appreciate con el permiso de todos los acá presentes voy a ir a buscar mi linterna para ponerlo en una en un mejor lugar el tipo me pegó ¡oh! ¡wow, wow, wow! estoy buscando mi linterna ¡carajo! pero ¿qué es? a ver, vamos a ver la pelea de acá lo marcando piso la pelota mega arranca para la derecha la rubia del fútbol mundial va a tirar el pallet yo me voy a vacunar con Sputnik no sabe qué hacer va de un lado al otro el killer tiene hambre de pallet le preparan la cena al plato de la casa yo me vacuno no está mi linterna por acá ¿dónde carajo está mi linterna, viejo? yo me acuerdo que hice ta, 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 ta oh, por acá era ah, la habrá agarrado alguien, ¿no? la oh, fuck neme estoy buscando mi maldita linterna la habrá agarrado alguien, yo creo salto rápido, por favor gracias ¡no me diste! ok, ok tengo fuerza interior cargado no pasa nada el pallet ya está todavía, ¿no? ok, gente perdimos la linterna, croco pero yo teorizo que me la agarró alguien, ¿eh? me la agarró alguien pues si no estaría todavía el simbolito de muerte de Franklin ¿no? crey, te cura, loco ya se perdió pero la linterna no desaparece ahora, gente la linterna lo que hace es quedarse en cero pero está tirada todavía, ¿saben? muerte de Franklin ya lo cambiaron apuntale qué broma, qué broma vámonos me voy a tomar la vacuna será que me encuentro otra linterna acá abajo, gente vamos a lootear total, hay un cuelgue solo no creo que perdamos te pegó mucho antes ¿me pegó mucho antes? no sé, viejo ¿saben qué? quiero una linterna la agarro la dejo en la puerta y nos vamos ¿eh? se hizo polvo, dice no, no no vuelvas a decir eso oh, oh me lo llevo me lo llevo tengo fuerza interior y un botiquín te digo algo, ¿eh? prefiero llevarme el botiquín sobre todo con Kate oh, fuck oh, fuck oh, fuck a ver, a ver ¿dónde están las salidas? ¿dónde carajo están las salidas? ¿cuándo está Juan? ¿está buggeado, loco? ¿está buggeado? corre, corre, corre troll, corre troll no me veo ya está la salida voy a dejar el botiquín ahí bien, bien, bien uy, hay un motor acá reparo este y abro la puerta oh, espectacular dejamos esto acá ¿saben que la ganamos? ¿lo escuchan, no? ¿lo escuchan? yo ya estoy escuchando oh, sí tan cerca tan cerca alberca oh, hay un cofre ahí oh, ¿te imaginás que haya una linterna violeta, viejo? ¡Dios! tienen que bajarle el volumen a eso, hermano ¿eh? ¿por qué tan fuerte, viejo? me quedé sordo ¿se imaginan que ahí está la linterna? vamos a abrir vamos a abrir porque está persiguiendo alguien, sí o sí let's go ay, no no pasa nada no pasa nada dame una linterna, please let's go let's go oh no me quedo con el mío vamos a gastar sprint listo gastamos sprint y caminamos para dejarlo al 99% mientras miramos para todos lados a ver si vemos la otra puerta ojo, ojo 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 salí de acá por favor fue a la puerta perfecto salvaron a mi compañero bárbaro listo no hay que correr más riesgo viejo yo espero mi sprint y me voy total tengo mi botiquín si el killer me pega pierdo el botiquín gente no puedo creer que vayan a quitar laboratorio what the fuck eso siquiera era posible no me hagas cubrirte un hit no vamos no vamos todo no vamos todo déjame curarte déjame curarte usamos el botiquín con esa what you see not me there's not my family let's fucking go hermano finally oh rango 5 jugo bien al killer jugo bien al killer viejo nada más que nosotros lo rebasamos con la que buena hermano ganamos loco let's go me quemé me quemé me quemé por 130 no está mal no la sabe nadie pero a mi me gustaría pensar que el laboratorio va a volver de una forma u otra quizás un día agregan agregan taberna husky taberna 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 nacional husky y nos ponen un mapa con escaleras por dentro pero de otro color viste estaría épico y que la parte de donde está el portal todo es una barra una barra de wow viejo yo pienso que es una estrategia del dvd no no creo eso si que no eso si que no a dvd no creo que le haya dado gracia dar la noticia de que van a quitar obviamente dvd va a tratar de de impulsarse oh no tengo para correr va a intentar sacar un impulso de este mal momento y va a ser alguna jugarreta de ese estilo pero no creo que sea como tal una estrategia de dvd yo creo que dvd si tuviese que elegir vamos contra espíritu o quien era no lo se rick no lo se ricardo lo que si se es que no tengo habilidad para correr en la vida real y menos mal que no es un killer de sigilo le mando un saludo Odey Larra oh vamos contra Netherface Odey Larra que me mando estrella hace un rato y no lo vi no seguimos preparando papi mirad como te reparto chiste vea que fue un chiste se enoja por todo lo que es ser un killer enojón hay un paleta allá al fondo y el no llega oh lo gastaron había un paleta abajo a la izquierda sala de guardado ok pero es más inseguro que Argentina a las 3 de la tarde wow 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 bien 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 se chocó se chocó ok 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 acá lo que voy a hacer es pozo a la izquierda caminamos ya no me encuentra perfecta 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 óptimo 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 por favor gracias vamos a ver si viene a linterna de cabello a ver si recupero la de la partida anterior en serio en serio en serio en serio no 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 perfecto festival de botiquines eh ah pero ojo si yo no traigo botiquín ni uno me dan hay una notebook hay una notebook no hay ruina para la buena suerte trébol de cuatro hojas shonigutama muchas gracias i appreciate wow como voy a encontrar como voy a encontrar la ruina gente si yo encuentro la ruina increíble increíble absolutamente increíble te lo digo eh no no si el killer viene viene de ese lado boludo te lo digo si te lo dije te lo dije una nostradamus plague voy a salvar a aquel debería haber una salida a la derecha puede ser si perfecto 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 debería ir para este lado o para ah perfecto lo salvan bárbaro vamos a reparar no hay ruina wow viejo de la que salve a mi equipo eh de la que salve a mi equipo uy está revendida no tenés ahí para saltar me vio me vio me vio me vio no no me vio increíble increíble te lo digo eh de la que salve a mi equipo porque hay un paleta o sea pero apostaría mi vida que no se no llega no llega no llega oh vámonos 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 por las dudas no vamos saben que esta zona es un buen lugar para lopear al etherface así que no me voy a esconder lo voy a llamar así no campea nuestro compañero porque vos venís por acá este palet no lo tiras oh va por ahí me corta la ventana hijo de remí nuestra misión es que nos pegue con ese martillo delicioso que trae saben así que él me va a pegar acá perfecto vámonos yo me metí ahora en un barrio equivocado me cago en todo pero a la izquierda está el exterior y tenemos una escalera no acá está perfecto perfecto y te digo la verdad se acabaron las ideas se acabaron las ideas yo no sé dónde estoy a dónde voy quién soy yo no sé nada viejo oh este palet es ligeramente buenardo me la jugué un poco tendría que haberlo dos me asustaste viejo yo pensé no me pegaba por un momento dije para si llego al palet bueno bueno no pasa nada no pasa nada no gastamos ningún palet y el killer no me campea hermano que quieras que no eso en estos tiempos es una victoria ay si tenía chunguito viejo si tenía chunguito era dios si tenía chunguito la de cosas que hubiese hecho porque street y justo hace unos días te preguntaba de por qué no ponían razón si qué suerte verte en este mapa con el boludo mi estimado voluntario me curan mi amor yo tengo golpe decisivo te atreverías a pegarle a una chica que tiene golpe decisivo hola en apply puedes saludar a mis amigos chiquita y por favor y a mi tmb por fin que viejo yo que ustedes correría no soy científico pero ¿por qué? me toco boludín y me voy a mi casa cabeza de huevo cabeza de huevo debería saltar acá saltamos acá saltamos acá viene 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 lo que acaba de hacer es tunelarme creo que tiene cadenas mugrosas porque había un botiquín tirado ahí lo vieron ¿verdad? no debí meterme por estos barrios la verdad si subo para arriba sé que no hay ningún palet cerca así que estoy jodido wow se fue para arriba se fue para arriba ¿verdad? se fue se fue para arriba se fue para arriba papá no puede conmigo te lo digo y me cura acá no arreglamos ni un generador viejo dante ascencio saludos viejo para moonlight y renato voy a intentar reparar esto estoy como a 30 metros seguramente me vio con barbacoa si no va a venir va a venir de un modo u otro siempre viene guay viene a ver quiero subir la escalera la verdad quiero subir una escalera ¿conviene salvarte mi amor? ¿conviene salvarte? yo te salvo wow dios si tiene cadenas mugrosas tiene cadenas mugrosas ¿vieron como solté solté el botiquín? ok gente recuerden donde está el botiquín ¿eh? ay como carajo me voy a acordar donde está el botiquín si el killer encuentra a esta chica yo estoy muerto ¡hey! se agarró mi botiquín ¡eh! eso papá viejo respeto respeto hermano me gusta esto viejo me hace cura encima oh es mi suscriptor claro viejo respeto es un crack es un crack maldito crack PM Tom ¿cómo le va señor? muchas gracias qué buena qué buena eso sí ahora estoy un cuelgue y te digo algo que aquí te conozco ¿cómo no estás reparando motores? como estás Agus aquí activos German Vilchev y yo trabajando desde la SESAM dale saludos a mi esposa Rocío Gutiérrez porfa Rocío Gutiérrez saludos para ella les digo algo no nos conviene reparar este motor te lo digo pues el killer va a venir vení vamos a reparar un motor súper específico que si me acuerdo ¿dónde queda? si me acuerdo ¿dónde queda? sí vamos bien por acá para al menos reparar alguno o sea empezar a movernos creo el killer nos está rastreando puede ser vamos a reparar el motor que está en el piso de arriba en el exterior este saludos saludos ¿dónde está el motor? saludos desde Chile patatas fritas hay un motor acá abajo está viniendo el killer viejo es snipping es stripping cuidado yo no iría con tanta confianza yeah hola hola Agus estas son mis primeras que te dono eres el mejor saludos desde Perú desde Perú eh Alexis muchísimas gracias saludos viejo saludos a toda la gente saludos a toda la gente de Perú acá siempre hay un motor viejo me engañan bueno vamos a reparar este ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? viejo yo no elegí esta vida yo quiero comida ¿vos qué opinás loco? Wolfie Wolfie se llama este no me pregunten ¿por qué le puse ese nombre? pero se llama Wolfie ¿eh? ¿no? todo mal ¿no? ¿qué onda con el tigre? ¿te llega bien? ¿o es un león? me gustaría tener no te digo un perro o un león pero me gustaría tener uno chiquitito allá no embalsamado pero así una escultura viejo de un zorrillo o algo así de un zorrito no me agarraban a mi SUV fuck le queda le queda vida igual yo creo que no me vio ¿eh? el recorrido vamos a agarrar es ir a la terraza saltamos no viene ¿no? oh si viene no me ve no me ve no me ve oh viene por el piso abajo oh fuck no sé qué hacer viejo oh está siguiendo a alguien en el piso inferior ok ¿cómo estás? ¿estás bien ché? ¿estás bien ché? ¿estás cómodo eso? ¿cómo va para salvarte? ¿cómo llego ahí? ¿por acá voy bien? wow hermano ¿escucharon eso? ¿saben que no voy a llegar a salvarlo? porque él está en la biblioteca y para llegar a la biblioteca tengo que salir por acá se murió oh fuck en tu fila de asiento me toca hoy ya compré las papas fritas y las ojo sorry buddy que la fuerza te acompañe loco Mati Riquelme sentate en la fila 4 fila 4 asiento 19 hola estoy tan feliz de mandarte mis primeras estrellas muco frita pues data te llamo Corazón Rojo PM Tom gracias muchísimas gracias le he fallado a un suscriptor viejo no merezco ganar me voy a ir a llorar me voy a ir a llorar viejo también es verdad que era re entre buscado el camino para llegar a la biblioteca viejo tiene que poner ahí un camino escotilla atrás no la escotilla todavía no salió hasta si no veo de mierdas no nos encuentra gente no nos encuentra le voy a decir algo a mi me gusta revivir a mis compañeros de hecho soy bastante altruista más de lo que quisiera pero seamos honestos revivir a mi compañero no llevaría a ningún lado me gusta jugar a las cartas me gusta jugar a los dados pajarito no vueles pajarito no vueles ok pajarito buen pajarito saben que los cuervos son los pájaros más inteligentes que existen viejo yo solamente quiero escaparme con vida mi vida depende de eso ahí abajo está ahí abajo está ah viejo hay palet acá creo que acá a la izquierda hay un palet cae ya que puedo hacer ok kubansky opciones abajo hay una escalera creo que en la oficina que está entrando por acá no hay nada ok espero que mi compañero encuentre la escotilla viejo espero que mi compañero encuentre la escotilla pero estaba imposible de ganar el leatherface jugó muy bien y nosotros jugamos terriblemente mal estaba el palet gastado ahí viejo si ese palet hey como me encontró el killer ahí arriba hermano como me encontró el killer me encargué de no espantar al pájaro como me encontró el killer ahí arriba viejo vamos amigo corre loco corre 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 oh va rápido te lo digo va rápido vamos amigos te imaginas este tipo encuentra escotilla le quedan 40 segundos de vida se va a desangrar yo apostaría que está en la biblioteca para mi la escotilla está en la biblioteca si o si yes sir let's go a ver le voy a preguntar le voy a preguntar como supo que yo estaba escondido ahí arriba te amo corazón rojo saludos desde guatemala b mark me pone vi marcas en un momento pero no te vi y después subí a mirar bien por las dudas bueno le creo le creo la verdad le creo na 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 no estaba haciendo naipin no estaba haciendo naipin puede pasar puede pasar a lo mejor vio mi rastro hace un rato y después decidió buscar porque claro el tipo sabe que estoy por esa zona no creo no creo no creo que haya sido naipin la verdad chungo papá let's go estamos estamos perfecto chungo ahí está la build de chungo le gustó que toque que toque que toque que toque que buena hermano que buena si señor no siento que haya lag hermano es increíble pero tengo 150 de ping no siento que haya lag es increíble un día me tengo que hacer algún curso de internet para entender bien como funciona richiak richiak ok le mando un beso este isa me tenés que hacer acordar me hubieses donado en la siguiente partida pues yo me voy a olvidar pero bueno te mando un beso oh allá viene no ah no es un pájaro oh hay ruina gente quieren que les demuestre como encuentro la ruina no vámonos no vamos a ver si podemos arreglar este motor viejo pues a lo mejor no viene por acá en un rato si 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 está siguiendo alguien a lo mejor puedo arreglar este motor antes de que venga yo juego con ese ping y 140 no es lag no no pero yo otras veces jugué con 130 de ping y se siente lag hermano es algo es algo extraño que pasa de internet algún fenómeno viejo no me doy cuenta te lo digo yo también jugué con 140 con 200 con 50 y me doy cuenta de la diferencia pero ahora no siento diferencia viejo no lo sé quien será el asesino no será que llego a reparar esto please vamos ya eh una buena decisión vamos a salvarlo que vamos a mirar a ver si encuentro la ruina mientras tenemos lo conseguiremos lo conseguiremos Dios 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 no me no sabía no sabía Dios me cagué me recontraremil recagué encima viejo ay no hay ventana acá encima oh fuck en serio are you serious are you serious no no habrá un totem acá no no hay no hay no hay vamos a buscar un totem barra la ruina Dios me recontraremil recagué encima viejo ojo ojo no quiero pasar por lugares donde sé que pondría trampa me asusta boludo necesito encontrar un totem es lo malo de fuerza interior si querés curarte rompe un totem crack paga el precio hey hey wey me cayó literalmente del cielo viejo que pasó y la había escuchado nomás la había escuchado respirar bebecita marilín a las trece va pa'l beauty a las cuatro va pa'l mall después del directo me como un alfajor a ver si hay una linda no no vea a mi casa viejo a mi no me interesa wow se fue se fue metí a mi niña de miedo no sé hablar a ver ruina ruina donde estás ustedes saben que yo soy muy buena encontrando la ruina mira ahí está me dejas romperla a mi la puedo romper yo jamás let's go vieron encontré la ruina a ver si alguien ya la estaba rompiendo y tal es tema para otro video pero yo la ruina la encontré si o no rasita como dicen los chavos si o no raza wey uy le gusta le gusta le gusta eso le gusta eso quiere otro uy le van a pegar ah no oh el otro el de ace ace para quien no lo sepa significa hielo en inglés ¿sabían? ah me vio boludo me vio corre troll corre troll 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 ¿qué? Dios mío te gira la cámara ese es el problema ya está ya está ya está a mi no me alcanza acá ¿cuánto que no viene gente? ¿apostamos? no viene no viene no viene no ahí estás oh está acá abajo fue para que subas en realidad caíste en mi rampa ok lo levantaron al otro que buena funcionó casi nunca funciona viejo a ver quiero ay dios mío gaste chungo gaste chungo y todo boludo gaste chungo y todo oh viejo que cagazo me acabo de pegar wow what the hell is this what the fuck is this ya está jajaja miren como gaste chungo jajaja menos mal que el killer no se teleportó justo ahí mira como como ayudo al equipo permiso pasó tierra embrujada te imaginas era devorador seguramente o por ahí era ruina va no sé no sé no tengo idea voy a ver si hay un totem acá qué es eso que hacía ruido de fuego mira esto está protegiendo a sus cachorros acá hay una trampa no hay un totem hay un totem me agradaría romperlo todo ese totem voy a arreglar el motor de allá arriba saben acércate aproximate no estoy usando lo conseguiremos viejo a ver reparar ese motor no es una mala idea oh no hay no hay nada lo tiró dos veces o como está hola no hay más sentido pésame pero se nos muere el laboratorio en noviembre un saludo para mí la chapice y mi chamaco de tres años Isaías que se salió para Isaías Isaías y para vos viejo también ¿será que llegamos a reparar esto? ¿qué está viniendo? a ver oh le pegó me voy a esconder simplemente me voy a esconder porque quiero 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 darle ese motor acaba de morir un compañero ojo acaba de morir un compañero gente ¿será será que llegamos a repararlo? ¿saben que lo va a colgar justo acá adelante? por favor no si lo llego a reparar hay chances todavía de otro modo no oh se va a otro lado voy a mi casa cabeza de huevo cabeza de huevo mira mi huevo solo 19,99 había visto un totem show ¿dónde era? ¿dónde era? sí, sí, sí era como en un garage de un auto ¿no? en un garage de un auto ¿verdad? había no 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 por acá hay trampas viejo por acá hay trampas por acá hay trampas wow ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué gritan? ¡Dios! ¡Dios! no quiero jugar más hermano no quiero jugar más esta partida no quiero jugar más esta partida viejo en serio quiero que se acabe de una maldita vez chicos córrense córrense me está llegando a mí viejo corre, corre allá, allá, allá estaba mi que coma pared que coma pared ahí, ahí era donde estaba el totem ¿verdad? ahí era, ahí era se dejó pegar ¿por qué? vamos please please hay una trampa guau qué espectáculo gracias oh tiene lo conseguiremos toma una decisión toma una decisión toma una decisión el killer tía toma una decisión ¿a qué? ¿por qué me ignoras boludito? si soy tu fan número una cara con el sueño fruncido corazón roto dame un beso y te perdono y te perdono ¿me vas a curar? pemetón viejo no te ignore ¿qué pasó boludo? ¿qué carajola? ya estás al azar bienvenida guapa yo no ignoro oh guau 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 corre corre toma una decisión cabeza de huevo voy a salvarlo yo a este voy a salvarlo yo porque la otra tiene toma una decisión y este también y se olvidó el cabeza de huevo se dejó pegar pero está bajo los efectos de toma una decisión es una habilidad que cuando rescatás a alguien por un minuto si te pegan ¿verdad? ¿no? no, no ¿y cómo después se contaminó la chica esta? bueno puede haber oh guau guau troll 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 se va a teleportar el killer ahí oh se zafaste no puede ser hermano muy pesado este killer ¿eh? voy voy acá arriba debe haber debe haber 28 trampas acá ¿verdad? siguió subiendo la escalera ¿vieron? le voy a llevar a un lugar donde no haya motores así pierde tiempo ¿saben? cercate acá 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 nada nada de nada nada de nada pierde tiempo pierde tiempo pone trampa pone trampa pone trampa tontenai tontenai ok en esta casa hay un totem podría apostar la quincena que hay un totem ¡ve loco! ¡quema el totem! ¡por favor! le apunte al totem y no lo quema creo que está cortando camino ¿por dónde? me voy a mi casa me voy a mi casa me está prendiendo fuego esto y no lo quemaba amigo that's illegal bro había un motor acá ¿no? no hay motor acá en serio siento que me pega a mí en la vida real viejo cuando me pega ¡Dios mío! ¡ay no! ¡no puede ser hermano! ¿qué pasa? ¿por qué no me cuelga? ¿vieron aquel? no está reparando viejo ¡oh! ¡qué buena! me curas mi amor este tipo sabe jugar este tipo sabe jugar este tipo conoce 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 sabe jugar muy bien corremos yo tengo un par de cosas que hacer me queda una vida gente me cuelgan otra vez más y me despido de a ver ¿saben? en este momento si me como una trampa realmente sirve porque ayudo a mi compañero el cual está a un hit de morir perfecto 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 se murió un compañero gente seamos fuertes de la copa y ahí viene el killer hasta me haces brincar con tus gritos y eso que yo no me asusto así de fácil pero tú rompes records no había puesto trampa en la casa no puso trampa así que yo subo la escalera a la derecha salto la ventana y ahí vemos ¿verdad? ¿no? subo la escalera no hay trampa no hay trampa acá sería una ¿en qué momento hice eso? veo el camino perfectamente no hay trampas no hay trampas no hay trampas perfecto perfecto no hay trampas viejo ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a decir? ¿y sabes qué? acá acá hay un totem roto carajo carajo ok ok vamos a ir vamos a ir por aquel camino de allá voy a rodear todo y voy a romper el totem que está al final de la calle por favor no más comerme una trampa por el amor de dios ¿saben qué? la trampa de arriba no sé en qué momento la puso viejo es increíble tiene buena habilidad se nota que la bruja esta sabe jugar ¿saben qué? puso una trampa ahí me acuerdo puso una trampa ahí menos mal que me acordé viejo menos mal que me acordé hermano está persiguiendo la mech wow viejo me he servido más autocuración esta partida a ver acá hay un totem ¡ah! está roto no me jodas uy la levantó la levantó gente hay que buscar las cotillas para allá habrá trampa no sé a dónde caminar gente honestamente no tengo ni maldita idea ok 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 a buscar las cotillas gente si no es que la encontró ya ella mira hay un triángulo ahí esto joda está atrás mío está atrás mío ok por favor escotilla nunca te he pedido nada pero es momento de que aparezcas let's go tengo chungos tengo chungos puedo tirar el mejor chungo de toda mi carrera ¿verdad? vamos por acá no hay nada acá en serio please please ¡tira el chungo! ¡tira el chungo! ¡tira el tres chungos esta partida los tres se los pasó por los huevos! ya está se va mi viejo honestamente festejo que se acaba esta partida había un totem ahí mirad había un totem no tiene dónde colgarme no tiene dónde colgarme el gancho hermano me voy a mi casa viejo me voy a mi casa ¿dónde está la maldita cotilla? me he tirado el vale no importa no importa no importa me voy boludo tengo chungo tengo chungo lo bueno es que tengo chungo todavía tengo chungo te tiro boludo ¿qué crees? oh me va a dar la escotilla me va a dar la escotilla ¿en serio? ¿para mí? me va a dar la escotilla loco me la merezco ¿está la escotilla ahí? yo no veo nada ¿eh viejo alguien ve algo? wow me va a dar la escotilla chungo me voy a mi casa papá me dio la escotilla let's go a ver taveras muchas gracias viejo yo lo escribí claro el día que salió el teaser y tengo la voz estuve ayer toda la madrugada grabando wow hermano porque quería subir el video y dije subo el video hoy sí o sí sí o sí porque tengo pará pará vamos a escondernos vamos a escondernos vamos a escondernos a bien al killer ¿quién es? ¿qué es esa música? ¡el payaso! y no vuelvas y no vuelvas asesino apestoso bien 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 vamos a reparar este este motor generalmente es un motor bastante difícil de reparar creo que me vio wow me vio wow wow estuve rápido estuve rápido ahí hermanito por favor por favor que acá a la izquierda en esta habitación allá amor y comprensión y ternura no veo nada me quería poner atrás me quería poner atrás de él a ver vas a comer este palet hermano y y no 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 Vamos, mi suscriptor, viejo Tiene tiempo prestado, eh No, 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 que está acá, viejo Guardamos el palet, gente Guardamos el palet Corre, 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 viejo Después veo cómo me curó Ah, viene el killer Me está tuneleando Me está tuneleando, producción Me está tuneleando Es un hatter Me salvé, me salvé, papá Esto demuestra que con habilidad uno puede deshacerse del killer Me voy a tirar, me voy a tirar acá, que creo que alguien Alguien No hay nadie acá, en serio, viejo Me queda poco, me queda poco, me queda poco Oh, está viniendo Oh, está viniendo, ¿no? No, no, no Ganamos, gente, la ganamos, la ganamos Ya gasté todos mis troll coins En esa jugada das un rato, así que esta partida la ganamos, tranquilo Pero dale, llegábamos Sí, sí Agustín estaba cerrado la cocina, ¿por qué no le diste de comer? Ese sabroso paleta saludos Estaba cerrada la cocina, ¿sabes qué sí, Esteban? Habilidad Lo que escuché era, me está tuneleando Verá, llorando de vez Eso Me estaba tuneleando, pero bueno, después uno con habilidad Contrarresta El tuneleo Y bueno, se escapa, ¿no? Tampoco, tampoco quiero Quiero humillar tanto al killer, así que cambiamos de tema Encima, reparo motores Reparo motores ¿Qué hago? Reparo motores Es mejor dejar los últimos, los de arriba para los últimos No hay ventanas, viejo, en las puertas Mira ese dibujo, boludo Dale, viejo El lag, el lag ¿Cómo me afecta el lag, viejo, eh? Me da 160 Tengo que caer más, viejo Mira ese dibujo, loco Qué creepy Vámonos, vámonos, gente Vámonos a ver si en otro lado me da menos lag Ah, que hermano, voy a ver si lo puedo salvar para cargarse un aliento Por si acaso, mira, están persiguiendo al Steve Dale, carreame, chupetito Ahí lo he salvado a otro Bueno, vamos a reparar este, vamos a reparar este El pájaro Se quiere suicidar, viejo ¿Qué estás haciendo ahí? Vamos, chupetito, aguantá, aguantá, aguantá Loco, lupialo Bien, chupetito, bien, bien, bien Lo hiciste bien, viejo Creo que está el sótano, yo espero que no Está potente el lag ¿Vieron que hay lag, viejo? ¿Ustedes también lo sienten? Hay mucho lag, hermano ¿Dónde va, boludo? Me veo caminar, hizo el Moonlight Hizo un pasito Moonlight ahí Moonlight, Moonlight, no Moonlight, Moonlight, ¿qué Moonlight, viejo? ¡Oh! Está el sótano, te lo dije Chupetito debe estar en su estrinco escuchando este tema, viejo A ver si lo puedo curar para cargarse un daliento Hizo un poco de un hero Para el final del día Necesito un hero Asesino, campero, tunelero Espera, loco Espera, espera, para que se vaya al killer Que no tengo tiempo prestado, viejo Si lo salvo se muere A ver Voy a dejar que lo salve ella Ah, pasa, detengo Lo conseguimos Pero a lo mejor ella tiene tiempo prestado Bueno, bueno El killer no tunelea No me sigue, ¿no? ¿No hay pallet acá? Ah, sí, hay pallet ¿Cómo está viniendo acá? Ah, no, está en el piso de abajo Qué buena Vamos a reparar este Ay, no tengo cómo curarme, viejo Bien, Rafa Will Bien, Rafa Will El killer parece que no es tunelero A ver, voy a ver si cargo segundo aliento Me curo y todo Dejé que lo salve ella Porque a lo mejor ella tenía tiempo prestado ¡No! Está arriba el killer Está arriba Me la juego Me la juego ¿Me das mi merecido, por favor? ¿Te curo? ¿Qué gré, boludo? ¿Qué pasó? Ok Bueno, acá cargamos segundo aliento, chicos Por favor, que no le esté persiguiendo el asesino ¿Qué hace, boludo? What the fuck? Ah, ya está el killer al fondo, en el baño Vamos, rápido, rápido, rápido Eso de tiempo prestado nunca lo escuché Voy a decir que me equivoqué yo, entonces Oh, tengo whatever it takes Yes, sir Es que tiré el pallet para Para Usar whatever it takes Que después me dice Las habilidades no las usas Se piensan que soy tonto, viejo Se piensan que soy tonto, viejo Fue para Uy, ese escondite me encantó, ¿eh? Buah, se muere el chupetito, viejo Chupetito No No te lo sé Bueno, bueno Se fue el chupetito Fácil, viejo No tengo mucho lag, así que no puedo hacer nada Es mi segundo cuelga Ah, no ¿Hay pallet acá? Oh, sí, hay pallet Oh, no me sigue, viejo No es que no me siga Es que no puede conmigo, viejo Oh, bien, 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 bien No sé por qué no me sigue, eh La verdad No sé qué impulso lo llevó a no seguirme Como ustedes Que no sé por qué no me siguen en Instagram ¿Por qué no me siguen en Instagram, chicos? Síganme en Instagram Agustín, una Play 8 Todas mis redes Sí, tiene manitas Me di cuenta, me di cuenta ¿Sí? Ya lo noté Por favor, que este tipo llegue a curarme Que lo imploro Oh, muchas gracias Muchas gracias I appreciate Hay un motor justo ahí, viejo Si no es que lo repararon Oh, está persiguiendo a alguien No, ¿qué haces? Troll, le avisas que estamos Socorro Troll, troll O sea, está bien Ganás puntitos Pero le avisaste Estamos acá, boludo Dale, dale Andate, boludo Después sí Después viene por mí Voy a correr Hacia ese armario El killer va a pensar Andate 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 ¿No ves que traigo calzoncillo nuevo? Andate Me duele el ano Hace rato que no puedo sentarme Cuando vi que el payaso estaba al lado mío Y no tenía No había radio de terror En ese momento Me voy a mi casa Y no sé si eres hermosa carita tuya Ese gran trasero de me ¿Viste? En Nalgona la chica En Nalgona la chica Deliciosa Es la que más rápido corre Es la que más rápido corre de todos Esta es una técnica milenaria Alan Zagin Viejo Muchísimas gracias Un poquito manitas ¿Dónde, dónde? Perfecto, perfecto, perfecto ¿Sabes que acabo el motor? ¿Sabes que acabo el motor, papá? ¡Oh! ¡Acabamos el motor, viejo! Se muere aquel Pero lo acabamos ¡Dale! Me voy a mi casa, gente Me voy a mi casa Me voy a mi casa Me voy a mi casa Barbacoa y Chile No me llega a ver desde ahí Ok ¿Cómo le hago ahora? ¿Cómo le hago ahora para irme? ¿Cómo le hago ahora para irme? Gente, ¿conocen ustedes La famosa estrategia De mirar la puerta Hasta que se abra? A ver, soy yo La Fen Ming, ¿eh? Y te digo algo Me fascina estar vivo, viejo ¿Saben qué? Prefiero ser yo toda la vida No estoy proyectando Una sombra hacia allá abajo, ¿no? No El killer no está persiguiendo La Fen Ming Ahí está la puerta El killer está viniendo Yendo y viniendo De puerta en puerta Y este es el mapa Más complicado Para abrir puertas, viejo ¡Wow! ¡Perfecto! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Por favor Aguanta, aguanta Nos vamos, gente Nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡No! ¡Qué cagada, viejo! Se murió la Fen Ming Se murió la Fen Ming Pero ¿sabéis qué? Era uno o el otro El killer estaba yendo Y viniendo de puerta a puerta No siento mucho Domi Domi IP26 Se llamaba Domi hubiese querido Que yo le haga un T-Bag Al killer, gente No le voy a hacer No le voy a hacer ¡Voy a mi casa, papá! ¡Me voy a mi casa! ¿Cómo ganamos hoy, hermano? ¿Eh? ¿Cómo ganamos hoy, viejo? No creo que no es No, no creo que no es Like chaceler ¡No! No, no no, 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 no! Y no, 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 no me voy a hacer No, 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 no puso acá en el chat es que me dio la otra victoria hermano otra victoria muy triste muy triste lo digo a ver si el killer me encontraba primero a mí también era mi trabajo lupear alquiler hasta que mi compañero abra la puerta me sirve me sirve me sirve que no te das una maldita idea espectacular voy a llevar adrenalina pero esta vez voy a llevar lucha intensa gente esto que pasa por un palet y si te contoneas de más de un 25% se lo puedes tirar aunque te estés llevando a vos esa y además para sobrevivir chunguito por supuesto guau lo que me hubiese servido chungo esta partida abierto ahí va ahí va tenemos build perfecta bárbaro bárbaro viejo sí 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 estamos bien estamos bien estamos bien estamos de lujo estamos de lujo dale chungo 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 seamos lucho chungo digo let's go jana montana después de la pandemia terminó gamer jaja jaja a neveza dar a piso sin put put hola guapo cuánto falta para que termine la función y si aún falta para que acabe donde me siento jason cruz llegas tarde hermano llegas tarde no hay asiento para vos lo vas a ver parado te quedas parado no este no sé esta son 12 y media cómo pasa la vida me cago en todo viejo oh spring boot todos hacen eso eh bruno marcó tendencia mira mira michael mayer viejo que creepy que creepy alguien lo vio guau que creepy ese plano corran 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 estúpido es el servicio de edad y lo más que puedes tener internet hasta medio del océano o lanta tica amigo para quien no lo sepa Elon Musk planea inundar de satélites el cielo de la tierra y hacer que todo el mundo tenga internet en plan wifi oh linterna violet que buena viejo muchas gracias guau que lag guau que lag y entonces voy a tener internet tipo wifi pero en medio de la nada yo estaba pensando viejo me compro una casa rodante en serio eh yo si esto se da por él en un año o dos y yo sigo streameando me pongo a streamearte de una casa rodante viejo me voy a ruta 66 saben ruta 66 recorro estados unidos de lado a lado en una casa rodante puedo tomar agua lo pensé lo pensé viejo me interesa igual lástima que eh los satélites le arruinan la la visión a los telescopios saben y a los astrónomos le esconde un montón y eso es otra cosa de mi interés a mi a mi cualquier avance de la humanidad en en descubrir planetas y eso a mi me llama la atención que no te das una idea así que no se que es lo que quiero pero bueno supongo que todo tiene un precio verdad y aparte los los telescopios lo pueden hacer lo pueden hacer flotantes como el como se llama el satélite hoover creo que se llama o algo así hay un telescopio que flota en la órbita uy uy se va a caer uy se va a caer hermano uy 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 sabes que voy a hacer un flashlights me creen gente me creen me creen me creen debería estar reparando ¿no? me voy a reparar viejo me voy a reparar para no perder el tiempo tengo un poco de lag vamos si señor viejo espectacular con lag roto 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 ando roto ando rotando mucho ping viejo sigue siguiendo todavía wow como repara mi equipo también eh como repara mi equipo también viejo pensé que era ¿qué haces troll? ¿qué haces? oh sos un troll no me pegue por favor dame un palet please ah que troll el Leon creo que era mi suscriptor encima no tiene perma a nivel 3 mi espalda ay tiene perma a nivel 3 o lápida no puede ser que haya tardado tanto tiene perma a nivel 3 o lápida viejo tiene perma a nivel 3 o lápida el palet que está ya en el auto ay me está siguiendo voy a morir voy a morir bueno 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 a lo mejor a lo mejor ganamos la última si hay palet si hay palet si hay palet tengo para curarme no menos mal fuck 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 ¿saben lo que voy a hacer? me parece que mi compañero mi equipo no usaron los palet que corresponde si lo usaron me cago el de abajo entonces seguramente no el de abajo entonces seguramente no que el de abajo está no está acá gente no está acá no está acá está roto yo estaba pensando cuando tirar el chungos y vino y vino y vino y vino vino a pegarme que no esté el sótano acá no seas hijo de remil michael mayers liberate por favor liberate no 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 ay 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 todos los palet gastados todos los palet gastados tranquilo no pasa nada el killer no me va a cambiar pensemos que no me va a cambiar el killer ok uy el killer me está campeando pueden creerlo ves acá si yo tuviese liberación hago así y no me sirve porque no la cargue yo creo que perdí la partida gente porque el killer lo mató oh lo levanta lo levanta saben que no tengo lag león no me hagas déjame salir déjame salir déjame salir ¡sola! ¡ah! ¡tío pobre estado! ¡qué bueno! viejo me pegó tirando chungo este juego es una mentira a ver a ver si logro salvar a Tars loco no no escuchame una cosa amigo yo no me cures no me cures te digo algo ¿sabes qué? no me voy a curar esta partida porque el killer tiene perma nivel 3 el killer tiene perma nivel 3 segurísimo no me cures no me cures león estás viendo el stream no me cures anda a salvarlo aquel porque el killer no va a bajar a nivel 2 viejo así que no me voy a curar es en vano esta partida oh adrenalina wow ¿por qué no me curé viejo? debe ser el destino que no quiere que me cure bueno no importaba me abría la puerta oh si bajó si bajó que contó que contó que contó bueno esperemos que abra la puerta me cura me cura y vamos a rescatar a Tars yo no la dejaría al 99 yo la abriría viejo recuerden estas palabras yo la puerta la abriría ok vamos a ver qué pasa Tars amigo no te intentes liberar que vamos a ir gente lo vamos a rescatar lo vamos a rescatar yo la puerta no la dejaría al 99 yo la abriría pero vamos van a ver que vamos a estar viniendo y no vamos a llegar por un pelo quizás tampoco quiero ser mala onda mala onda mala onda y el killer está campeando acá obvio tampoco es que haya mucho que hacer ¿no? vos Leon vos vos sos el de tiempo prestado oh está ahí el killer ok ok una fuente confiable me acaba de decir que el killer está ahí igual Tars también sos un poco cabeza de huevo ¿cómo vas a morir en el sótano? ese símbolo de que no sabes jugar es morir en el sótano obviamente estoy jodiendo ¿no? miralo 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 y está la cotilla ahí vámonos vámonos gente el killer ha decidido abrí la maldita puerta abrí la maldita puerta troll abrí la maldita puerta cabeza de huevo uy qué troll uy qué trolleada uy qué trolleada la de la de Kate uy qué trolleada la de Kate no puede ser qué trolleada la de Kate y lo mira a los ojos qué trolleada la de Kate gente por favor díganme que Leon nos hubiese salvado si la puerta no la dejábamos abierta es increíble pero yo lo sabía yo lo sabía yo lo sabía yo lo sabía Diego yo lo sabía se los dije se los dije no se los dije me llevo la linterna papá ganamos la partida viejo let's go let's go let's go la Kate toskeo pero vieron cuando corríamos que el Leon iba haciendo clic 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 uy qué te chuleo uy qué hago clic uy mira a este clic 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 lo llamo el clic 365 y te moriste Leon lo siento lo siento mucho Leon quién sos estaba con Samundias mira no me di cuenta estaba Gonçamundias Gonçamundias es subconocido ok voy 4 victorias gente ganamos vamos 4 victorias me voy a comer me voy a comer mañana nos vemos vale mañana nos vemos qué bueno estuvo divertidísima la partida bien vamos a tomba me voy a comer car zero nos vemos nos vemos nos vemos hasta veces y nos vemos y nos vemos finally nos vemos increíble y nos vemos